Triunfo de Sporting Cristal frente a Sport Huancayo, Roberto Mosquera. El primer gol parecía la apertura de un partido muy claro para Cristal, pero se complicó por momentos exceso de confianza. ¿Cómo catálogas el partido, Roberto? Normalmente cuando se cumple un objetivo hay una deflación deportiva, quieras o no, pero no es que uno lo desee. Porque yo les dije en la charla de hoy día, lo que menos hablé fue de fútbol, hablé de actitud y hablé de que teníamos dos rivales que enfrentar. Y Sport Huancayo, que no le había ganado ni allá ni acá. Y la bulia, lo que significa el ganar cosas y pensar que a través de eso ya todo está dicho y hay un compromiso y hay un objetivo por delante. Yo no vi mala actitud ahora. Estuvimos inconexos en el primer tiempo. En el segundo tiempo mejoramos, pero hay que pensar también que no solo no tuvimos una feliz mañana en el primer tiempo, sino que hubo un rival que vino a jugar y que me parece bien. Es muy saludable lo que hizo. Obviamente no nos pusieron en riesgo atrás, pero manejaron la pelota, no tuvieron profundidad, pero igual salieron a jugar al segundo tiempo. El segundo tiempo pudimos ganar por cuatro goles. Regresamos a fallar con él. Claro, porque inconscientemente siempre hay una confianza cuando tienes 13 puntos de ventaja, tienes mucho a favor, ¿no es cierto? Ahora, pensando en los próximos partidos, el trabajo que se hace prácticamente puede basarse en un aspecto en el sentido de que no se excedan en confianza. Hoy Cristal fue un equipo largo, tocó poco, ¿no? No tuvo el fútbol en su mejor momento. Yo no veo exceso en confianza, yo veo un equipo inconexo, que no nos conectamos. Y hay partidos así. Hay partidos así. Y reafirma que cuando haces un gol, el primer minuto, no necesariamente dice que vas a meter cinco. Pero pudimos meter cinco en el segundo tiempo. Entonces, no le he pedido nada. ¿En qué cambió Cristal en el segundo tiempo, Roberto? ¿En qué cambió? Tuvimos diez minutos igual que el primer tiempo, inconexos. Y después nos comenzamos a conectar. La entrada de Tare yo creo que fue fundamental. Porque lo pasé más adelante a Lobatón y es muy claro detrás del punta. Y Tare le puso el rigor que faltaba. Y como que se recuperó la pelota. Sí, recuperó. Porque Juan Cayo, en tiempo de posesión de balón, lo tuvo bastante. Sí, es que Tare es un tipo de mucho rigor y con Cazulo, que son un par de fieras. Entonces, eso equilibró el partido. ¿Cómo vas a hacer con la bolsa de minutos? ¿Depende de los partidos? ¿Has pensado asegurar? No, hay cuatro partidos en los que voy a apostar por 270 minutos. Ya, con un número de sub-20 más allá de lo normal. Con tres. Ah, con tres. Es que solo puede sumar 270 partidos. Este, 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 este. Ah, ya. Pero cuidado con el otro.